Oye, pues David Cepeda sacó otra novedad. Ya la había sacado en la anterior telenovela con talisman, ¿te acuerdas? Ah, sí, ya canta, ¿verdad? Sí, ya canta y aparte, bueno, pues sigue en las telenovelas y ahora nos presenta este nuevo sencillo que se llama Hey. La verdad, la verdad, la verdad, sí me gustó. Invita a la frescura, que viva usted la vida. Cheque usted. En exclusiva te presentamos el nuevo video del sonorense David Cepeda titulado Hey. Un tema que invita a disfrutar de la vida con mucha frescura y sabor. Hey, 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 estoy temblando por tu amor. Hey, 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 me va a estallar el corazón. Me siento, la verdad, muy ilusionado, muy orgulloso de este tema. Hey, como tú lo mencionas, es un tema con mucha energía, con mucho baile, con mucha pasión, con mucho ritmo. Creo que es un videoclip con mucha vida y estoy más que feliz con los resultados y espero que a toda la gente le guste porque hicimos un gran esfuerzo. A tan solo unas horas de haber sido lanzado mediante las redes sociales, como un virus se ha expandido convirtiéndose ya en el favorito de sus seguidoras en Chile, España y México. Dame la cura, basta locura, tu medicina que me fascina, dame el veneno que hay en tus besos. Logramos las imágenes que necesitábamos. Todas las personas involucradas en este gran proyecto, en este videoclip, entregaron el 100% y se ve. David no para de trabajar. Recientemente se presentó en Bailando por un Sueño y ya se prepara para conducir el Festival Acapulco 2014. Televisa Espectáculos Edendorantes.